Todo el tiempo estoy pensando en qué nuevo proyecto hacer, qué se usa. Mi personalidad es estar emprendiendo y siempre estar pensando qué más crear, qué más hacer, qué más vender. Entonces, mi cabeza nunca está quieta. Vengo de una familia de emprendedores. Mi abuelo, mi papá, mi hermano, mis tíos, todos tienen fábricas de calzado. Los diseños que tenemos en Popi, los diseños que creamos, sé que parecen un poco juguetes, pero van un poco más allá. Hacen que a la hora que los niños los usen, se transporten a otro lugar o a otro animal. Tú como papá no dejas de jugar todo el tiempo con ellos. Te pueden acompañar al súper. Mientras te acompañan al súper, el niño te está platicando qué es un tiburón y lo que se va a comer o cuántos dientes tiene. Y así, entonces al mismo tiempo es jugar, educar y tú como papá descubrir la personalidad de tu hijo. No debemos nosotros de hacer que se comporten como adultos o que se vistan como adultos. Lo que queremos es crear este gran universo donde incluyan a los niños, no importa el color o la profesión, sino que el chiste sea jugar. Esta propuesta tan divertida para los niños realmente ha sido como muy motivante en mi vida. Estás creando para niños, pero tú no sabes si a los niños al final les va a gustar. Entonces, ver que los niños llegan y aceptan tu producto como realmente tú lo creíste, es una satisfacción increíble. Realmente, si tú crees que tu producto es bueno, lánzate. No importa que no toda la gente se lo valide. Tú lánzate sobre el camino, verás que lo que no funciona y que puedes adaptarlo diferente. Durante cinco años me veo como una marca posicionada, sobre todo con el reconocimiento de los niños. Para todas las personas que están pensando en emprender, no tienes que preguntar, no tienes que esperar a validarlo tanto. Salgan, realmente emprender es como aventarte a la alberca. Sin pensarlo, un, dos, tres, la verdad es que es increíble. Algo que no te puede faltar es no perder de vista cuál es tu meta, cuál es el objetivo, por qué empezaste. Eso es lo que te va a hacer levantarte todos los días de la cama en esos días negros que realmente dices, no sé qué hago aquí. Cuando empiezas a emprender, haces de todo y tu atención está en todo y en nada. Para poder llegar al siguiente nivel necesitas un orden. Y en este caso me acerqué con mi ejecutiva. Me guío, realmente se lo agradezco muchísimo porque sin ese crédito, creo que no hubiéramos podido llegar tan rápido como lo hicimos ahora. De CityBanamex usamos, tenemos la cuenta empresarial ahí, tenemos Bancanet, créditos y el seguro para tener protegido mi negocio, que es la mayor paz que se puede tener. Siento que estoy acompañada conforme voy creciendo, conforme va creciendo mi empresa y van creciendo mis necesidades. CityBanamex me está acompañando y crece al mismo tiempo conmigo.